El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Bolivia nos encuentran en realidad con muchos desafíos, muchos temas pendientes. Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Bolivia existen 36 naciones originarias. En teoría están oficialmente reconocidas por las leyes y la constitución política del Estado, pero en la práctica, lamentablemente, estos derechos no se cumplen. Una de las principales demandas está relacionada a la consolidación de sus autonomías. Bueno, una de las grandes deudas que tiene el Estado es la consolidación de las autonomías indígenas. Los pueblos indígenas han apostado por el Estado, han apostado por ser parte del ordenamiento y de la estructura legal del Estado para ejercer sus autonomías, a pesar de que previamente los pueblos ya eran autónomos. Hace 12 años y debido a la burocracia estatal, hasta el momento, solo 5 de 36 naciones originarias lograron conformar sus gobiernos indígenas. El resto continúa en ese proceso. Lo que más frena y lo que más complica la constitución de los gobiernos autónomos es la falta de comprensión real y concreta de la realidad de los pueblos indígenas y del ejercicio de su autogobierno. Los pueblos que han podido acceder hasta ahora a conformar gobiernos indígenas son solo 5 de los 36 que están reconocidos. Otro factor que afecta la vida y desarrollo de las naciones indígenas originarias es la permanente vulneración de sus derechos, que pasan por conflictos no solo con el Estado, sino también con privados. La vulneración de los derechos pasa no solo por los derechos constituidos, sino también de una permanente vulneración de derechos territoriales, derechos ambientales, derechos a la libre determinación, que pasan justamente por conflictos no solo con el Estado, por esta permanente vulneración de derechos, sino de otros actores privados. Por estos y otros motivos, los pueblos originarios hasta el momento no han logrado consolidar de manera efectiva el reconocimiento a su autodeterminación. Falta mucho por recorrer y en este día queremos generar conciencia, no solo a las autoridades, sino también a la sociedad civil.